Los números decimales son aquellos que están formados por una parte entera y una parte decimal, separados por una coma. La parte entera es la que tenemos a la izquierda de la coma y la parte decimal la que tenemos detrás, hacia la derecha. Hay tres tipos principales de números decimales. El primer tipo son los decimales exactos, que son aquellos que tienen un número finito o concreto de cifras en la parte decimal, es decir, que tienen final. Por ejemplo, el 1,5. Detrás del 5 ya no hay más números decimales y se acaba ahí. O por ejemplo, el 16,283. Solo tiene tres decimales, no siguen habiendo más decimales. Por eso se le llaman decimales exactos. Tienen un número de cifras exactos o concretos en la parte decimal. Luego vienen los decimales periódicos, que hay dos tipos. Los decimales periódicos son los que tienen infinitas cifras en el decimal y esas cifras se repiten. Pero depende de la cantidad de cifras que se repiten, diferenciamos entre decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Los decimales periódicos puros son aquellos en los que toda la parte decimal se repite constantemente. Es decir, si nosotros tenemos el número 1,3333333, con todo 3 es en la parte decimal, podemos escribirlo de esta manera. 1,3 periodo, que es el símbolo este que ponemos encima del número. Esto nos indica que esta cifra, en este caso el 3, se repite siempre. Y por eso es un periódico puro, porque todo lo que hay detrás de la coma está debajo del periodo y se repite. Tenemos aquí otro segundo ejemplo, que es el 5,341341 y así hasta el infinito. Es periódico, porque este número nunca se acaba, siempre siguen habiendo 341341, pero es periódico puro, porque si os fijáis, lo que se repite detrás de la coma es siempre el 341, 341, 341, siempre así. Por lo tanto lo escribimos de esta manera, ponemos 5 coma y el 341, que es lo que se repite debajo de este gorro, que es el símbolo del periodo, por lo tanto periódico puro, ¿por qué? Porque toda la parte decimal que está detrás de la coma está debajo del periodo. Y luego vienen los decimales periódicos mixtos, que son los que se repite una parte del número decimal, pero no todo. Es decir, si os fijáis, aquí en esta cifra tenemos el 1,0555555, el 5 se repetiría, pero el 0 no. Aunque sí que está en la parte decimal. Por eso al escribir este número pondríamos 1,055, y como solo se repite el 5, fijaros aquí, solo pondríamos el símbolo del periodo, este de aquí encima, en el número que se repite, en el 5. Y esto es un decimal periódico mixto, un número en el cual tenemos cifras en la parte decimal que no se repiten y unas cifras que sí. Estas cifras que no se repiten, el 0 en este caso, se le llama antiperiodo, porque está en la parte decimal, pero fuera del periodo. Fijaros en este de aquí, 18,364242 puntos suspensivos, suponemos que es el 42, el número que se sigue repitiendo, por lo tanto, para poner el número normal, lo tenemos aquí, pondríamos 18,3642, y como el 42 es el que se repite, encima del 42 pondríamos el símbolo del periodo. Y por lo tanto, todo esto, el 3 y el 6, sería el antiperiodo, porque está detrás de la coma, pero no se repite, y el 42 sería la parte periódica, que es la que se va repitiendo. Y luego el último tipo de decimales son los decimales no exactos y no periódicos, o también se les llaman números irracionales, que son números que se van hasta el infinito, es decir, en la parte decimal tenemos cifras infinitas, pero nunca se repiten. Son números muy especiales en matemáticas, como por ejemplo, el número pi, que es 3,141592 puntos suspensivos, nunca encontraremos ninguna parte dentro del decimal que se repita, y otro número de esta manera es el número e, 2,7182, y luego seguirían habiendo más cifras sin repetirse nunca, y estos serían decimales no exactos y no periódicos. Y estos son los tipos de números decimales, recordad, son los que tienen una parte decimal detrás de la coma, y los tres tipos, decimal exacto cuando tiene un número finito o concreto de decimales, periódico puro si se repite todo lo que está dentro del periodo, y periódico mixto si tienen antiperiodo y periodo en la parte decimal.